Game Boys, Ceremines, Comodores, Spectrums, Estilófonos, Midis, MS-20, Durax... Javi Álvarez ha convertido su casa en un museo analógico. Es un cuarto piso sin ascensor. Dentro de media hora arderá su edificio. Solo podrá salvar seis cacharros del fuego. ¿Cuáles elegirá? Me llamo Javi Álvarez y hago cosas del audiovisual, de la música... Esto es vicio, no es necesidad. Te ofrecen un Casio gratis a la puerta del colegio. Y dices, bueno, esto tiene que estar bien, ¿no? Queda pasar por un Casio. Y otro día te ofrecen otro que ya te cobran un poquito. Y cuando te das cuenta, estás sumergido en el puto mundo de los Casios. Estos cacharros nunca hacen exactamente lo que quieres que hagas. No son precisos. Que hacen que todo sea un pelín más aleatorio y, en mi opinión, más divertido. Cuando estás dentro de las tripas de un cacharro, del código de un ordenador antiguo o de los osciladores de un SIM, por necesidad, ese tipo de proceso te lleva a otros resultados. No hay nada de magia, ni de místico, ni de nostálgico en esto. Lo que hay es una cuestión de trabajo en proceso, de investigación. A mí me encanta la tecnología, pero hay una tecnologización un poco patológica. Me hace un poco absurdo usar un ordenador para imitar un piano. Prefiero el peor piano de cola del mundo que el mejor piano de cola de monado. El edificio ya está ardiendo. Javi tiene tiempo de elegir seis cacharros para llevarse con él. Esto es una cámara de Fisher-Price, del 87, capaz de registrar imagen en movimiento con cintas de audio. Pone las cintas a unas diez veces su velocidad, aumenta el ancho de banda, da puto miedo. Llegó en forma de pixel visión a cientos de hogares, dejando a cientos de niños traumatizados. En una situación desesperada es importante llevar un reproductor modificado de casete que te permita hacer scratch. La Cigar Bus Guitar es básicamente una caja de puros con un mástil, habitualmente tres cuerdas o dos, muy levantadas. Y suena, claro, suena a esto. El Omnicore es un autoarpa eléctrica que fabricó Suzuki a finales de los 80. Y este es el primero que modificó Foltec, que se dedican a abrir cacharros y a hacer cosas con ellos. Solo con este cacharro puedes hacer una canción. La melodía, el ritmo... Tienes el funk, tío. Esta es una revista que se empezó a editar en el 58. Y que tiene una particularidad. Cada revista lleva varios flexis. La revista se escucha. La primera revista que te permite hacer scratch. A mí el país no me vale para hacer esto. ¿Qué puta mierda de prensa hay ahora que no puedes hacer scratch con ella? Esto es el Chiptoon Master. Lleva cuatro comodores dentro, cuatro Spectrums barra Amstrad, barra varios arcades. El amo del Chiptoon es la crema. Esto se viene, vamos. Allá puede arder Troya. Vale, lo tiene bastante claro. Los bomberos aún no han llegado. Va a intentar salvar algo más. Me voy a llevar sí o sí la zanahoria que habla. Me tengo que llevar la Game Boy. Me tengo que llevar la Game Boy. Esto, este cachacartón me lo voy a llevar. Los telemines. Me voy a llevar sí o sí los telemines. Me voy a llevar con Nico. Me tengo que llevar la Tortuga que insulta. Shit face. Llamas croma, llamas croma. Créditos, llamas croma, créditos, llamas croma. Créditos, llamas croma. Bueno, ya veo. Sí. Así queiza. Gracias.